El próximo domingo, el primero de enero, el arranque de los play-offs. Lanzamiento en la zona de Stryke, cantando en el tercero. Buen arranque Ariadna de Aníbal Cervantes en este relevo. Sí, empezando a hacer bien las cosas, dominando los dos primeros. Además, encontrándose con su primer ponche. Está Abel. Se cardona. En cero con dos viene Cervantes. Abanica el tercero. Jesse Castillo no se puede equivocar. Está buscando su cuadrangular número once de la campaña. Lo va a conseguir en el último encuentro. Vamos a ver. Por lo pronto no será en este turno. Lanzamiento con solo tres picheos. Se quita el Jesse Arelau número uno en este sexto episodio. Parte baja, Jesse Castillo. Hoy se ha llevado parte de Chocolates. A eso venía. Ha estado haciendo swings más largos que la ruta del transiberiano. Buscaba o llevó la penitencia. Sí, señor. Listo el pitcher. Vázquez rumbo al plato. Viene con recta. Abanica Tardoslavic. Y también con solo tres lanzamientos. Se está quitando de enfrente. Ale, Tardoslavic. Se va por la vía del ponche. Bueno, viene Filoso Vázquez. Con seis lanzamientos únicamente. Está coqueteando ahí con un episodio inmaculado, señor Sedano. Sí, se está viendo muy bien el derecho veterano Vázquez. Y bueno, ahora tiene la prueba del cuate López. Gracias. ¡Gracias!